carne de cerdo, carne vacuna, carne de pollo y vegetariano arrancamos por el vegetariano Juanito está atendiendo las carnes vamos por el vegetariano con todos estos saccaditos el vegetariano sería esa punta esa punta de allá habría que arrancarlo para darle un golpe final y el armadito muy bien, entonces armemos, armemos le corro acá, le corro con el vegetariano por el vegetariano tenemos zucchini cortados en láminas grilladito, medellina grilladita morrones zafaditos, los pelás bien le sacás la semilla lo cortás en tirita y mirá que bueno te queda este morroncito la mezclita de morron está buenísima ahí está ¿con qué lo voy a untar esto? con mucho sabor mezclita queso crema queso crema con el cubanito moviendo ahí está queda buenísimo esto les digo algo ¿qué tenía mi hijo? tenía queso crema un poquito de pimentón acá le voy a sacar porque tiene mucho y algo de perejín picado ponele la base y la tapa perfecto porque esto hace que se pegue me encanta como pliega me gusta que las lonjas de berenjena hay está y lo voy a mezclar como para darle altura volumen que quede volumen que rica que rica una berenjena así también berenjena hoy dos texturas de berenjena dos texturas dos texturas de berenjena no sé si se dice pero en la época era eso las cinco texturas de chocolate y la noche y la vida de salmón en tres cocciones y cuatro texturas cuatro texturas que bárbaro no se usa tanto rico plato pero me salió me salió que loco que loco que loco a ver morroncito de los tres colores en este caso asaditos ahí perfecto a mi me gustaría ponerle algo de queso métale 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 juegue pico juegue mirá esto es una especie de un pestito es un pestito y después también se lo voy a poner yo le pondría indudablemente de la mejor mozzarella y al hablar de mozzarella hablamos de barraza y de paso te cuento que en barraza hace tres generaciones que venimos pensando en vos por ese motivo evolucionamos constantemente para acercarte lo mejor en esta oportunidad lo hacemos renovando nuestra imagen de marca barraza ya lo sabés el sabor de la familia argentina barraza el sabor de la familia argentina muchas gracias barraza mire lo que es mire lo que es como vaya apretándolo un poquito y tengo algo un golpecito de horno y que se te funda y sabe que sabés como queda esto pero no le pongas la tapa así lo mandas al horno a la parte de abajo venga la chila venga la chila un poquito de aceite y te quedo un sándwich vegetariano buenisimo acordate ponele ahí la pastita mira esto bueno vamos a la chapa estupendo vamos vamos que viene viene primero sale segundo flor de sándwich querido bueno Juan como crees ahí va me encanta me encanta me encanta no se noque chico es un placer que llega la primavera un poquito de cebolla de ambos colores alguna más fuerte la blanca más intensa más pulsante más dulzona más agradable más primaveral la colgada que buena descripción me encanta cuando es una muy buena descripción gracias Calita perfecto entonces un poquito de panceta ahumada no la olvidemos a la panceta la estamos usando menos pero de tanto en tanto parece hay que meterme panceta ahumada que se vaya dorando un poco mire como se dice el abeico anda caminata adelanto si por favor un poquito de sana de acá claro perfecto Juan se adelanto carne de 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 bueno que vamos a hacer acá porque todo esto es parte es tremendo en cuanto vemos que doró un poco prácticamente que lo tenemos da la vuelta Pino entonces este es el momento de que llegue el guopa ajá vamos a hacer unos huevitos vamos chico de guopa plancha caliente o sartén en su defecto si no tenés ahí está me gusta y ahí va calentó el aceite arriba el huevito arriba dos huevitos muy bien perfecto como es crepitar el huevo en la chapa vengo acá y te digo algo con menos aceite también te sale bien porque la chapa tiene una capacidad infernal si está caliente se te despegan solos tenemos un ratito para ir poniendo los huevos luego de sacarlos de aquí ajá ya mismo ya mismo que miseria si tenés cebollino o cibulet también le va muy bien gracias querido tenemos cebollet no, si tuviésemos pero bueno ahí tengo que cuando no estás me falta el aire dale dale ahí sí tenemos todo espérate me lo toca así me lo toca así me lo toca así taco cae pasito amor por favor amor corte 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 nunca me falte no, esto que así como está directo al al pan para arranque al revés pero no me importa dale vamos a poder esto lo hago así esto lo hago así si lo pongo y después lo quiero sacar se me va a romper bueno entonces esto lo dejo acá un momentito y ya vamos a ir armando armando ya está con la carne Juanito muy bien que tiene carnicita de vaca muy bien muy bien ahí ahí ahora sí ahora sí venga como me gusta ahí se va con eso a la mesa directamente ahí poncho me tenés esto por favor también tengale esto tengale el producto de gatito bueno entonces un poco de mostacita con chibulet le querés poner un poco de ajo rallado se lo ponés y miel también y miel también la miel que tiene en el auto si andamos carlos es que en realidad la crema era para la abuela Mara quemando un remis ahora se la hay una y no se divide que nada sigue Juanito con el huevo en la mano con el huevo en la mano carnicita aguanta Juanito aguanta hola mi amor buenos días es muy lindo me están preparando todo esto para mi picnic si señora si abuela está la motito ahí la ven por ahí si si acá nomás está estoy esperando la cremita para mi cuti perdón se tiene que arreglar con las chicas pero bueno pero usted dile a prometer regalo gracias